Pero sí, miren, pues a nosotros nos toca ser comprensivos y pacientes, todos, todos cargamos con virtudes y defectos, las virtudes se fortalecen, las virtudes crecen, pero ¿sabes qué? También los defectos, también los defectos crecen, estamos cargados de virtudes y defectos, pero estos adquieren fuerza, adquieren peso en nuestra vida, dependiendo qué es lo que alimentamos. Si alimentamos nosotros las virtudes, pues nuestra vida va a ser virtuosa, porque las virtudes van a crecer, van a fortalecerse. Ah, pero ¿sabes qué? Si dejas de alimentar las virtudes, vas a comenzar a entonces alimentar los defectos. Por ahí había un poeta cristiano católico que decía, esta es una frase que me gustó y que me dejó así como que impactado, decía, si no le rezas a Dios, entonces le estás rezando al diablo. Y sí, quizá esa expresión de este poeta, quizá a lo mejor es una expresión dura, porque igual la gente podrá sacudirse de esto y podrá decir, no, espérate, yo no le estoy rezando al diablo. Ok, no le rezas a Dios, pero en algo está conectada tu alma. Si no está conectada con Dios, ¿con quién está conectada? Porque no vas a rezarle al diablo así únicamente como lo podríamos hacer nosotros de que le rezamos a Dios de, oh Dios todopoderoso, así que le vaya a estar rezando al diablo. No necesariamente, pero aquí, o estás en la sombra, o estás en el sol, o estás en la luz. Tenemos que estar abusadillos y despiertos, criatura, porque si no le rezamos a Dios, le estamos rezando al diablo. Si no le estamos dando culto a Dios, si no le estamos, si no nos estamos acercando a Dios, entonces nos estamos acercando al diablo. Y tarde o temprano eso tendrá su resultado. A veces trabajamos mucho, muy fuerte en las virtudes y se notan prontamente, también en los vicios, también en las debilidades. Podemos así dejarnos ir como gordis en tobogán, así, y obviamente te vas, te vas como, como hilo de media. Ale, te ha tocado ver que medias o calcetines, ¿no? Que agarras un hilito, dices, ay, este hilito no sé qué. Los calcetines a mí me ha tocado, no, no medias, ¿eh? No medias. Pues también se les llama medias, ¿no? Las calcetas, que también son para hombre deportista, ¿no? Entonces, si agarras ese hilito y le jalas y ándale tú. Ese hilito está así como que enganchado de una forma que le jalas y se empieza a descoser así. Hay veces que nos podemos ir de esa manera. Hay veces que vamos lentos en las virtudes. Hay veces que vamos también lentos en los vicios. No les alimentamos mucho. Pero tarde o temprano tendrán su consecuencia. O a lo mejor estamos medios tibios. A veces rezamos a Dios y a veces no rezamos. Pero si no rezamos a Dios, entonces estamos del otro lado. Entonces estamos una de cal por una de arena, una de cal por una de arena. Y a lo mejor ahí andamos titubeantes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en algún momento, donde le pongamos más cucharadas, ahí es donde se va a anotar. A lo mejor ahí tibios no. Así que pongan mucha atención y ojalá y pues échale ganas. Pues qué le hacemos. ¡Qué pasión es, señora Gaby! Ah, ahorita, cómo no. Ah, ahorita, ahorita respondemos. ¡Mándenos sus preguntas! Tenemos ahí algunas preguntas ya en el tintero. Cómo no, ahorita, ahorita, ahorita. Voy a esperar acá que la persona que nos estaba hablando sobre la infidelidad de esto y lo otro, que nos explique bien el asunto porque todavía está escribiendo, ¿verdad? Está escribiendo, está escribiendo. Y aquí a media hora pasamos a leer tu comentario. ¡Síguela escribiendo completo! Porque si me vas ahí a cuentagotas, pues no más no, ¿verdad? Y los que tengan ahí preguntitas, como dice en inglés, ¡Be patient! ¡Sean pacientes, por favor! ¡Por favor!